Sí, esto recién comienza, pero bueno, nos vamos contentos porque no conseguimos el objetivo que queríamos, pero bueno, esto continúa, ahora hay una, otra final contra el día martes en Venezuela con Argentina y bueno, ahora a sumar en Venezuela, que es lo más importante. Muy claro, se vieron muy claros los errores que cometimos con los costados, los habíamos trabajado durante toda la semana y bueno, nos costó caro, cuidamos marcas y bueno, a la final el equipo de Ecuador Puro Liqueza le partió en el primer tiempo. Ah, y ya haciendo respetar ahora en la casa, somos local, tenemos, vamos a ir con jugadores más frescos y bueno, a sacar los tres puntos porque esto, esto no empieza, esto hay que comenzar a sumar desde el principio. Creo que el partido, ellos nos hacen los goles en los mejores momentos de nosotros, veníamos de priorizar una bien clara y en la altura, bueno, es así, no, Ecuador es contundente, hicieron lo que habíamos practicado que nos podían hacer y bueno, fueron descuidos, ahora bueno, toca, como dices tú, pasar la página, pensar en Argentina y esto es un camino muy largo, no, la esperanza y el sueño no se acaba en este partido. No, estamos en casa y sea quien sea, hay que salir a sumar. Ok, hay que tener un poco más cuidado en ciertos detalles acá, sobre todo en este tipo de ambiente, ¿no? La pelota vuela un poco más rápido, ellos lo saben aprovechar y bueno, después nosotros creo que el partido lo manejamos bien, la expulsión obviamente le facilita las cosas a ellos, pero lo supimos manejar, desgraciadamente esos dos errores nos hacen perder el partido. Sí, ni hoy somos mejores, si hubiéramos ganado no éramos los mejores, si perdimos no somos los peores, entonces toca levantar cabeza, enfrentar a Argentina con mucha seriedad y responsabilidad y tratar de hacer valer la condición de local.